Hola, soy Marielena Medina Mora y estoy en Conecta 2015. Digamos, si nos pusiéramos a hacer una distinción entre lo que es la agresión y lo que es la violencia, podríamos entender que la agresión sí está en nuestra naturaleza, es una arma, es una herramienta adaptativa y que tiene que ver con la posibilidad de defenderse del medio ambiente, de tomar acciones cuando hay amenazas, pero esta agresión, que tiene que ver también con el enojo, no necesariamente es desadaptativa, depende de qué hacemos con ese sentimiento, esa emoción. La violencia es una forma diferente que no es natural y que no forma parte de nuestra naturaleza y que implica algo más que una respuesta adaptativa amenazas del medio ambiente y que tiene que ver con una orientación hacia dañar, hacia afectar, hacia destruir a otra persona. Y eso no está en nuestra naturaleza. El cerebro regula las emociones y lo que es estas emociones básicas, que son como el enojo, como el miedo, estas que podrían estar de alguna manera orientando a la persona a defenderse, pues forman parte de nuestra vida, de nuestra manera de adaptarnos al medio ambiente, de comunicarnos y esto que está en el cerebro, que lo regula el cerebro, mientras sea ese sentimiento normal, es totalmente adaptativo. El problema es cuando el estrés se convierte en ansiedad, cuando el miedo se convierte en fobias, en ansiedad generalizada, en pánico, cuando la tristeza se convierte en depresión, es decir, cuando de alguna manera estas emociones básicas tienen una orientación, un desarrollo que ya va en contra del bienestar, de la salud de la persona y de su capacidad para relacionarse con otros. Hay otra relación también, por ejemplo, nosotros sabemos que los ambientes de violencia y los chicos y chicas que crecen en un ambiente violento y que son testigos y víctimas de violencia continua, también van a tener un cambio y van a tener modificaciones que los llevan de alguna manera a repetir estos ciclos de violencia. Me parece que esa es una de las partes que más nos preocupa. Nosotros hemos encontrado en nuestros estudios que la violencia es entendida como esta herramienta que se utiliza para lastimar a otros, para afectar a otros, tiende a repetirse, es decir, es el factor de riesgo más importante para la enfermedad mental. Es el factor de riesgo más importante para las adicciones y para muchos otros problemas. Y en estos dos casos las personas tienden a repetir. Entonces nosotros vemos muy claramente como una chica que vive y crece en un ambiente de alcoholismo, de violencia en la familia o se va a casar con un hombre violento o va a ser violente en sus relaciones de pareja o con los hijos. Y este ciclo de reproducción de la violencia nos preocupa mucho. Y para entender un poco cuál es esta relación entre las drogas y la violencia, que desde luego hay una asociación muy importante, tendríamos que ver cuáles son todas esas maneras de asociación. Entonces tenemos una forma de violencia que tiene que ver con las propiedades de las drogas. Las drogas estimulantes llevan más a conducta violenta. Cuando hay una pérdida de control, de la capacidad de modular o de contener estos sentimientos, la conducta violenta surge y eso tiene que ver con una violencia que está inducida por el efecto de la droga. Después tendríamos una violencia que tiene que ver con lo que hacen los chicos para conseguir sustancias en un mercado ilegal. Y esto también se asocia a veces con prostitución, con violencia, con riñas, con robos. Y luego tendríamos otra forma de violencia que tiene que ver con la violencia del narcotráfico y que esta es lo que se hace para dirimir conflictos, lo que se hace para el control de los mercados, para la lucha de los mercados, en donde cuando tenemos un mercado fragmentado de grupos y un enfrentamiento muy fuerte para el dominio de las plazas, la manera como logran el control tiene que ver con la violencia. Y la última tiene que ver con una violencia más global, más sistémica, y que tiene que ver con cómo penetra por medio de la corrupción, que sería el brazo más importante, hacia el lavado de dinero y todos estos elementos que intervienen en el tejido social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tendríamos que hacer cosas para todas esas formas de violencia. Pero quizá una que es muy importante tiene que ver con cómo proteger a los jóvenes. Por ejemplo, si usan drogas, se desarrolla una dependencia. Es una enfermedad de la libertad. Se pierde esta capacidad de la libertad. Entonces, no es que no quieran dejar las drogas, no las pueden dejar. Y entonces cometen actos para conseguir esas drogas. Y la respuesta a esta enfermedad del cerebro, que cumple con todos los elementos para definirla como enfermedad, es la cárcel. Nunca se nos ocurriría mandar a un diabético a la cárcel, aunque se robe un pastel. Creo que no estamos entendiendo bien cuál es el problema. No podemos mandar a los jóvenes a la cárcel por esto. Y tenemos que actuar para que esto no se repita, que tengan la opción de ir a tratamiento. Y esto automáticamente baja la violencia en las calles. Esa es una manera. Y otra manera tiene que ver con cuáles deben ser nuestras metas en la lucha contra este problema. Y violencia con violencia nunca ha sido la mejor manera. Y si nosotros reaccionamos con más violencia, vamos a generar más violencia. Creo que la universidad ha tomado muy en serio el tema y ha hecho muchísimas cosas. Cosas que quizá no se ven tan abiertamente, pero en efecto sí ha tomado muchas acciones y han sido acciones muy oportunas y muy adecuadas. Pienso que se podría avanzar trabajando más en programas de apoyo a la tolerancia, a la tolerancia a la diversidad, a trabajar con los jóvenes que están empezando las relaciones de pareja, en tener relaciones de pareja libres de violencia, en que les demos elementos, por ejemplo, para la solución de problemas sin conflicto, que les ayudemos en la identificación y el manejo de las emociones sin que esto implique problemas o enfrentamientos. Mantenerlos dentro de la universidad es muy importante, es un protector y creo que atender a estos chicos que están teniendo problemas en las maneras tempranas también es una manera como podemos seguir apoyándolos, pero quizá de una manera más decidida y claro a estos chicos que están teniendo problemas emocionales. Y nosotros vemos muchos en las universidades, vemos que, porque no está exento de lo que pasa afuera de la universidad, en México se está incrementando la tasa de suicidio y esto es un factor que está afectando de forma importante a los adolescentes y jóvenes, que son los que más están teniendo estos problemas. Si nosotros podemos intervenir de una manera adecuada, rápida, podemos prevenir mucho de esto. Hay muchos elementos de impulsividad en estas conductas, entonces hay una serie de intervenciones que pueden hacerse para que ese momento de impulsividad que tiene que ver con la decisión final podamos intervenir, cómo preparar a los amigos que de repente supieron y no dijeron, cómo prepararlos cuando ocurre un evento y que lo puedan manejar, cómo evitar que la gente lo imite porque son fenómenos de imitación, en fin, hay una serie de elementos que se pueden fortalecer dentro de la universidad, ampliar la oferta de tratamiento para los chicos que así lo necesitan y lo quieren, por el tiempo que lo necesiten y darles las habilidades que necesitan para salir adelante en la universidad. Y sí creo que el abuso de sustancias, pues sí los pone en una situación muy complicada porque los hace funcionar con habilidades, porque les afecta la atención, la concentración, la memoria, esos elementos que necesitan para triunfar en sus estudios y creo que esos son momentos que tenemos nosotros que apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!